La antigüedad de la estructura metálica del puente Virú y la gran cantidad de vehículos pesados que transitan por la vía habrían sido los factores principales que originaron que el puente haya cedido más de 10 centímetros. Así lo reveló el decano del Colegio de Ingenieros de la Libertad, Marco Cabrera, tras la inspección realizada al puente que une a Trujillo con la ciudad de Lima. El problema es la estructura metálica, son soportes móviles que han sido diseñados hace 50 años por lo tanto debido a la antigüedad han colapsado, han fallado, pareciera ser por una sobrecarga. Cabrera Guamán advirtió que si no se realiza el mantenimiento del caso al puente Virú, la estructura metálica podría seguir cediendo hasta dejar intransitable el lugar. Nosotros hemos estado in situ, en principio la estructura es muy antigua, tiene la falla que se ha presentado, si de no hacerse el mantenimiento pues simple y llanamente pueden presentarse fallas mayores que ya pueden tener en riesgo la seguridad de los vehículos y a su vez de las personas que transitan por esto. En los próximos días, la Comisión de Obras Públicas del Colegio de Ingenieros de la Libertad enviará un informe a la Municipalidad de Virú, Gobierno Regional y a Provías Nacional sobre el estado de este puente.